¿Qué es el tercer acto de una película? Porque el primer acto está como que bien establecido y está claro, digamos, de manera explícita o implícita cuál es el conflicto de nuestro protagonista y qué es lo que tiene que resolver. Es como que tienes ya una promesa con tu público de cuál es la cosa que se va a resolver, qué es lo que vamos a vivir, o sea, cuál es la situación, hasta qué punto la vamos a vivir. Y todo eso sí se establece en los primeros minutos de una película. Y entonces una vez que ya tienes como esa promesa con tu público, con tu lector, sí tienes que entregar algo que esté como a la altura de esa promesa. Entonces el tercer acto lo que sí tienes que de alguna forma ir resolviendo el conflicto y poniéndonos en una situación que ojalá sea más emocionante, o sea, para que nos... Yo creo que sí hay un lado como de montaña rusa en una película de que emocionalmente te están llevando por distintos lugares y antes del final sí quieres la... Es como que el instinto es querer la mayor confrontación. Si lo simplificas y ves en la industria de videojuegos, o sea, la estructura de cualquier juego de peleas con voces, no sé cómo decir, con los jefres, o sea, con los rivales así de... Yo qué sé, en Zelda o en cualquiera de estas cosas, igual va como en Crescendo, es como lo natural, es decir, cada vez se va a poner más difícil hasta que logras resolverlo. Emocionalmente pasa lo mismo con un personaje. Estas cosas son tal vez más evidentes verlas, yo qué sé, en una historia de aventuras o de... O una historia donde... En una película tal vez de acción donde hay situaciones muy concretas, a veces justamente estos giros emocionales pueden ser un poco más sutiles o más complejos en otro tipo de película, pero sí creo que si no cumples con esas expectativas y si no le das al público ese tercer acto, sí puede haber un sentimiento como de decepcionarse, de que no cumplieron con la promesa de la película. Entonces yo creo que eso es... O sea, y bueno, no sé, dentro del cine ecuatoriano, inclusive ahí sí, o sea, me incluyo mucho. Yo, por ejemplo, me gustan mucho los finales abiertos, pero siento que para que un final abierto funcione todos los elementos para que el espectador pueda ir cerrando lo que vendría después, si estén ya presentes en el final. A veces puede haber un final que, no sé, que puede parecer poético, o donde se olvida uno de resolver algún elemento del personaje, alguna situación que se deja algún cabo suelto. Pues eso yo creo que el público no perdona. O sea, tú necesitas, sí, de alguna forma cumplir con todo lo que se sigue abriendo, cerrar todas las cajas que has ido abriendo. Bueno, una escena tiene igual, de igual forma que un guión, tiene un inicio, un desarrollo y un final. O sea, una escena igual entra, es como un microcosmos de la historia, donde cada escena adelante el conflicto general, dándote justamente un conflicto propio de la escena, que usualmente va a haber alguna búsqueda de alcanzar un cierto obstáculo, perdón, una cierta meta, y van a haber obstáculos en el camino dentro de la escena también. O sea, entonces, generalmente, hay una teoría, digamos, o un planteamiento que a mí me encanta, que es, en inglés es el Hope Dread Axis o el Hope Fear Axis, que es el eje de la esperanza versus miedo, el eje de la expectativa también versus miedo, y que tiene que ver con que en cada escena debe haber algo que el personaje quiere conseguir, o sea, desea conseguir, y eso es lo que nos espera conseguir, y al mismo tiempo hay algo a lo que le tiene miedo, a lo que justamente es el obstáculo, y justamente la dramaturgia de una escena surge del conflicto entre lo que el personaje desea y lo que el personaje teme, ¿no? Una gran escena te pone al personaje en una estación donde lo que teme y lo que desea viene del mismo lugar, y eso es maravilloso cuando eso sucede, porque realmente hay un conflicto como muy especial. Uy, a ver, de alguna forma, digamos, en crónicas mismo, o sea, hablando del momento, el punto de giro del personaje dándose cuenta que lo que le dijo este sospechoso de asesino acerca de encontrar esta fosa es, por un lado, para un reportero lo que más quisiera, es una gran noticia, es algo que va a tener muchos ratings, que va a cumplir con lo que está buscando el personaje, ¿no? Pero paralelamente es el darse cuenta que este asesino está ahí y que para lograr conseguir información de él va a haber que entrar en su juego, y eso es algo que el personaje sí se da cuenta que puede ser peligroso. ¿Cómo sé que no tuviste nada que ver con todo esto? ¿Cómo sé que no eres el monstruo? ¿Cómo sé que no me va a traicionar? ¿Que no le va a decir a la policía que yo sé cosas? Yo no te voy a traicionar para que... Yo quizá... Yo estoy aquí sufriendo las verdes y las maduras, ¿por qué le voy a decir algo que aseguraría mi encierro? ¿Vas a decir quién es el monstruo? ¿Pero sabe quién es ese tipo? Yo siento que usted y yo tenemos una comunicación muy especial, pero no quiero cámara, y las preguntas las hace usted. Gracias, donicio. Y sí lo empieza a temer. Ahora, en el caso de Crónicas, el personaje Manolo es muy arrogante y como que piensa que va a lograr sobrepasar justamente ese obstáculo y que no va a ser él manipulado, sino que él va a ser quien controle la situación. Pero sí, uno como espectador y él mismo, sí creo que se tiene conciencia de que lo uno, digamos, sí conspira contra lo otro. Y finalmente, ese momento que me gusta mucho de la película, de cómo está estructurado el guión, justamente las dos cosas sí vienen del mismo lugar. O sea, sí se trata de que el mismo personaje que le está dando a Manolo lo que él busca, lo que él desea conseguir, es el mismo que puede causar que justamente todo se derrumbe, no solo en la vía de Manolo, sino ya alrededor de él, y que es lo que termina pasando en la película. Es muy importante, creo, es chistoso porque a veces uno no sabe por qué les damos una historia. O sea, hay algo que te atrae, alguien te cuenta alguna anécdota, leíste alguna, yo qué sé, hay mil razones por dónde uno entra. Pero a mí a veces sí me pasa que empiezo a escribir algo sin saber exactamente cuál es el tema de esa historia, qué es lo que realmente estoy tratando de explorar, porque a veces mucho, mucho del tema viene inconscientemente... Yo creo que cuando uno está escribiendo, sí hay un proceso como de purgar demonios, de decir, bueno, por algo me atrae esta historia, es algo que quiero contar, la quiero contar porque hay algo que tal vez yo mismo no tengo resuelto sobre ese tema. O sea, de repente escucho la historia de alguien, me acuerdo cuando leí Rabia, a mí personalmente lo que más me atrajo era que era la oportunidad de hacer una historia de amor a la distancia, que era algo que de hecho había estado yo viviendo una relación a la distancia en esa época y había mil cosas de ahí que yo quería contar, pero emocionalmente, lo que pasa entre los personajes. Y me pareció como la excusa perfecta de entrar en ese tema a través de otros personajes, lo cual me libera a mí de alguna forma es como que ya trasladas la historia a otra gente y las cosas muy personales pueden como igual entrar sin volverse demasiado exhibicionista o sino que de alguna forma te libera y te ayuda también inclusive a veces a ser más honesto y a ir más lejos que si estarías simplemente narrando una historia autobiográfica. Pero, no sé, cada historia un poco viene de un sitio distinto, algo te atrae y eventualmente durante el proceso la vas descubriendo realmente de qué mismo va. O sea, yo creo que sí tienes que tener muy claro cuál es el tema, ya si estás reescribiendo el guión o ya cuando la vas a filmar, pues evidentemente tienes que saber de qué es la película y por un lado tienes el conflicto que es algo que debería ser muy visible, muy concreto y por otro lado tienes todos los subtextos, tienes todo lo que está debajo, todo lo que una película funciona en muchos niveles a la vez y es súper interesante entender esos distintos niveles y muchos son muy subliminales. Entonces, si tú sabes cuál es el mensaje, el tema que estás tratando de contar, tú puedes sincronizar esos niveles. O sea, puede ser que las cosas que están sucediendo en distintos lugares se ayuden mutuamente, pero de alguna forma tienes que tener un elemento que sí les unifique y ahí viene justamente el tema, el mensaje. La verosimilitud es, yo creo que es clave en cualquier película, pero verosimilitud no necesariamente es lo mismo en cada historia, o sea, es algo que entra dentro de las reglas mismo de la película, o sea, el rato que tú en los primeros minutos se te introduce un mundo, o sea, puede haber una película donde se establece que, yo qué sé, que la gente flota porque no hay gravedad y eso puede ser muy verosímil siempre y cuando se entienda la lógica de lo que está pasando ahí. Que en otra película, si alguien flotaría, tal vez perdería toda verosimilitud, o sea, depende del contexto, depende de la situación. Hay una expresión justamente en inglés que se usa mucho en la escritura y en las películas que se llama suspension of disbelief, que es el suspender, no sé cuál sea, si es que hay la reducción exacta en español, pero es el suspender, el dejar como en alto la incredulidad, de alguna forma, es como que el rato que una historia ya te envuelve, hay de repente situaciones que si las analizarías de verdad o si te contarían y te dirían por qué este tipo está aquí, cómo llegó este personaje acá, pequeñas inconsistencias o incongruencias que de repente, por el hecho de que ya la historia las ha envuelto y está encaminada y el conflicto está súper definido y todo, que las perdonas y inconscientemente ni te das cuenta que pueden ser un problema y solo cuando las analizas dices, ah bueno, y ahí empiezas a ver un poco las costuras del guión, pero creo que cualquier cosa que no le sientes real dentro del contexto que estás contando, te saca de la película, te hace consciente que hubo ahí algo no coherente, una falla de alguna forma en algún proceso de contar la historia y es algo que es de las cosas como más imperdonables, o sea, que uno como público dices, bueno, si ya se estableció, o sea, si ya sé que las cosas suceden de esta manera en este mundo, en el de la película, en el universo de la película, hay ciertas reglas, si tú sales de esas reglas, se pierde, se pierde verosimilitud, se pierde credibilidad, de repente es como que bueno, hay un lado como muy lúdico de alguna forma también en el cine, de esa promesa con el espectador, de ese trato, que justamente tiene como meta meterte más dentro de la película, engancharte más, y idealmente cuando una película realmente funciona bien, no te das cuenta de ninguna de las costuras, no te das cuenta en qué momento hubo, o sea, no le ves venir a cada cosa, y eso es algo muy valioso, si es que de repente por sorprender se cambian las reglas o se manipula demasiado, pues sí, o sea, o un personaje hace algo que uno dice, esa persona no haría eso, no me lo creo, pues ahí se pierde todo el verosimilitud. Gracias. 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 Gracias.